muy bien nos encontramos en la sección del día martes en este día la elección nos presenta una elección que es una gran elección para todos nosotros como miembros de la iglesia a la que pertenecemos porque en nuestra iglesia como ya dije anteriormente se promueve un mensaje pro salud en otras palabras un mensaje a favor de la salud y aunque este es un buen mensaje un mensaje que ayuda a tener una mejor salud a tener un estilo de vida saludable este mensaje algunas veces causa controversia y lastima a otros hermanos en el libro de romanos en el capítulo 14 de los versículos 15 al 23 si no lo leemos todo le voy a recomendar que usted lo lea por favor con cuidado con oración y con mucha sabiduría dice el apóstol pablo que lo que nos puede aplicar cómo se puede aplicar este pasaje a nuestra vida dentro de la iglesia como haciendo un resumen sobre este tema podemos entender y aplicar esto en los aspectos de nuestra propia vida como ya dije romanos 14 del 17 al 20 pablo coloca varios aspectos del cristianismo en una perspectiva adecuada aunque la dieta es importante los cristianos no deberían discutir por algunos o porque algunos deciden comer verduras en vez de comer carne que quizás fue sacrificada a los ídolos observe que fue carne que fue sacrificada a los ídolos en cambio deben hacer hincapié en la justicia la paz y el gozo en el espíritu santo entonces la pregunta es cómo podemos aplicar esta idea en nuestra iglesia hoy la dieta en nuestra iglesia hoy en realidad es un mensaje que parte de nuestro mensaje es conocido como el mensaje por salud y ciertamente es una bendición pero sabe que no todos ven este tema de la misma manera y tenemos que respetar esa diferencia vea lo que dice romanos capítulo 14 del versículo 15 al 23 vamos a leerlo rápidamente y vamos a extraer lo que más nos sea de bendición en romanos 14 del 15 al 20 dice así pero si por causa de la comida tu hermano es contristado ya no andas conforme al amor no hagáis que por la comida tuya se pierda aquel por quien cristo murió no sea pues vistuperado vuestro bien porque el reino de dios no es comida ni bebida sino justicia paz y gozo en el espíritu porque quien esto sirve a cristo agrada a dios y es aprobado por los hombres así que oiga el consejo del apóstol pablo así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación tanto vegetarianos como no vegetarianos sigamos lo que contribuye a la mutua edificación versículo 20 no destruyan la obra de dios por causa de la comida todas las cosas a la verdad son limpias pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que o que come que lo que es malo es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come versículo 21 bueno es no comer carne ni beber vino ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda oiga bien incluye más de la carne más de la comida ni beber vino dice ni ofender al hermano versículo 22 tienes tu fe tenla para contigo delante de dios bienaventurado el que no se condena a sí mismo sino en lo que aprueba pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado de manera magistral el apóstol pablo deja en claro cuál es la posición adecuada seguir la paz con todo sin la cual ninguno verá al señor el reino de los cielos no es comida no es bebida sino es gozo paz justicia en el espíritu en vez de estar señalando condenando algunos comen y no critican algunos critican y comen entonces este es un problema que en realidad causa oprobio a la causa de dios por motivos de conciencia cada quien de acuerdo a su fe puede comer si alguien tiene se cree fuerte en la fe no obligue a aquel que es vegetariano porque tiene prejuicios sobre la comida no puede comer porque viola su conciencia así es que como dice el apóstol pablo bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba de tal manera que dice aquí alguna vez ha escuchado a alguien decir a nadie le incumbe a nadie le importa lo que yo haga qué tipo de comida consumo en realidad esto es así que nadie le importa que nadie le afecta bueno realmente nadie vive en el vacío nuestras acciones nuestras palabras nuestros hechos y aún nuestra dieta pueden afectar a otras personas para bien o para mal si hacemos algo incorrecto si tú haces algo incorrecto o si yo hago algo algo incorrecto te gustaría que los demás que te ven a hacer lo hicieran también o si haces algo bueno que honra y glorifica el nombre de dios y los otros lo reciben por testimonio te gustaría que otros recibieran tu ejemplo bueno pues entonces seguir la paz con todo y la santidad sin la cual ninguno verá al señor dice aquí como cristianos tenemos responsabilidades para con los demás y si nuestro ejemplo puede descargar a alguien somos culpables que ejemplo ofreces tú puede ser que sea vegetariano que haga ejercicio que tome agua que ve que coma buena comida pero tu estilo de vida está ganando almas a lo mejor estás condenando y señalando a otros porque no comen lo que tú comes o a lo mejor no estás siendo vegetariano pero tu ejemplo realmente está dando un buen testimonio entonces la gente va a creer en ti por medio de tu testimonio sea bueno o sea malo solo tú lo sabes estudiamos la lección en el día miércoles y comprendamos que nos dicen este día la lección con el tema que es la observancia de los días que significa esto estudiemos la lección recibamos nuestra bendición